Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios, Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro programa de hoy vamos a abordar el tema de la situación de crisis política en Venezuela. Con nuestros invitados miraremos tanto los factores domésticos como internacionales que están a la base de esta situación. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! En el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarri. Bienvenidos, profesores. Gracias. Profesor Garay, ¿realmente se trata, como lo denunció en su momento, la oposición de un golpe de Estado, de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Pues técnicamente tal vez no cumpla las condiciones o los requisitos para llamarlo golpe de Estado, pero claramente sí es un golpe institucional. Claramente es un paso más en la conversión de un régimen que está cumpliendo todas las etapas en convertirse en un régimen totalitario, un régimen que definitivamente no le importa ni la situación doméstica ni la situación internacional, sino solamente aferrarse al poder. Entonces, claramente sí hay un problema y de reversión de convulsión en términos institucionales. Profesor Molano, hemos venido viendo en Venezuela una situación de alteración institucional y un poco una apuesta en cuestión de las prácticas democráticas. Sin embargo, una decisión como esta, en donde claramente se rompe con ese orden constitucional, ¿a qué se debe? Bueno, yo, Diana, lo primero que señalaría es que el golpe de Estado o golpe institucional para acoger el término que me parece muy descriptivo que ha utilizado Javier, viene produciéndose en Venezuela hace tiempo. Es decir, quizás es llamativo el tono, la contundencia de las decisiones que estamos comentando de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que básicamente lo que hacen es expropiarle, para utilizar un verbo muy al uso en el régimen, las funciones legislativas, las funciones propias a la Asamblea Nacional. Pero recordemos que en la práctica esta es una asamblea que desde el comienzo ha estado mutilada en su capacidad de cumplir su papel constitucional, de tal manera que lo que estamos viendo es un episodio, un episodio hito, un episodio particularmente grave en ese proceso de deterioro constitucional, que no ha hecho sino agravarse luego de la reculada, de la reversión de posición del régimen, tras la solicitud hecha por el Consejo de Defensa Nacional al tribunal para que reversara su decisión, y luego de que se conozca la solicitud hecha por la Asamblea Nacional ante el Consejo Moral, que es el equivalente de la Contraloría y Procuraduría, de los órganos de control que tenemos aquí en Colombia, para que investigue a los magistrados del Tribunal Supremo, que viene luego contestada por el defensor del pueblo, diciendo que él no tiene por qué pronunciarse, lo cual es una franca violación de sus propias obligaciones constitucionales, de tal manera que eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Profesor Garadí, precisamente la decisión tuvo que ser reversada, el propio presidente Maduro quiso presentarse un poco como un mediador entre una polémica, un conflicto entre instituciones, sin embargo, este escenario muestra que al interior del régimen hay una división política que se está llegando, digamos, a una posición, porque lo vimos con la posición de la fiscal general que criticó abiertamente la decisión, digamos que el chavismo estaría perdiendo su consenso y habría una fragmentación que debilite al propio gobierno venezolano. Sobre la posición de la fiscal, yo no sé si realmente fue una posición en contra de la decisión que se tomó o si fue más algo, un golpe mediático para disminuir la tensión, las críticas que se estaban haciendo. Me parece que, digamos, el timing, la manera como hace la declaración y demás, indicaría más tal vez esa forma de ocultar y de disfrazar la decisión un poco más. Pero claramente en el chavismo, y no es de ahora, en el chavismo también ha habido unas fracturas, una fragmentación desde hace muchos años. Hay unos grupos que han buscado controlar el poder, desde los herederos de Hugo Chávez, estamos hablando del caso de Diosdado Cabello, el papel del ejército de las fuerzas militares, que lleva a que hay unas fisuras, una fragmentación. Y eso también explicaría, de cierta manera, no solamente la agresividad, sino la necesidad de mantenerse en el poder por parte de Nicolás Maduro. Estamos viendo actualmente una reacción por parte de la Asamblea Nacional, un poco de entrar a hacer un juicio a estos magistrados, mientras el régimen señala que se trataría de una especie de contragolpe. ¿Cuáles son las opciones en este momento que tienen estos actores políticos, digamos, para tratar de prevalecer unos sobre otros? Bueno, Diana, yo pienso que la Asamblea Nacional tiene que tratar de hacer lo que puede con lo que tiene para seguir cumpliendo ese papel de centro de gravedad de las dinámicas de oposición y de contrapeso frente a un régimen que funciona claramente como una planadora. Ahora, ¿qué tanto puede hacerlo? Es otra cosa. La Asamblea Nacional puede iniciar un cuestionamiento en torno a los funcionarios públicos que sean designados de manera ilegal. Eso es competencia propia de la Asamblea Nacional y ahí caben algunos de los magistrados de la sala constitucional. Pero es finalmente este consejo moral del que forma parte el defensor del pueblo, el que tiene la obligación de investigar y decretar la destitución. Y nada parece indicar que eso vaya a suceder, entre otras cosas porque Javier decía lo de la fiscal podría ser interpretado como una especie de salvavidas proporcionado al gobierno cuando éste se dio cuenta de que la fórmula que ha empleado tantas veces no le iba a funcionar de la misma manera. Nada parece indicar, digo, que haya una mayor flexibilidad o una disposición a sacrificar o a ceder frente a la fuerza de las circunstancias. Luego vamos a tener una tensión creciente entre la Asamblea y no solo el Tribunal Supremo con otras decisiones, sino entre la Asamblea y el gobierno, lo cual ahonda uno de los principales abismos que están separando a las dos partes en el fallido ya intento de mediación. Y es mientras no reconozca el gobierno la existencia de la legitimidad de la Asamblea y la Asamblea no reconozca que por ahora el que gobierna es quien está gobernando, yo no veo ninguna solución posible por la vía de esa mediación y esa negociación. Profesor Garay, sin embargo, una de las reacciones ha sido un poco la salida a las calles, tanto de la oposición como por parte de los que apoyan el régimen chavista. Hay una presión creciente en esas calles, ¿esa presión de alguna manera puede pesar en llevar en alguna medida, por ejemplo, a la convocatoria de elecciones o definitivamente lo que vamos a encontrar allí, que es uno de los temores que se tienen, es una confrontación violenta en las calles? Sí, yo creo que sería más por ese lado. Yo creo que va a haber una degradación en términos de orden público, del enfrentamiento entre diferentes sectores sociales y el régimen. Además, a mí me parece interesante, más allá de todo lo que está sucediendo en las calles, en términos de violencia, la existencia de la oposición, la violación de todos los poderes institucionales y demás, es que aún así persiste un sector de la población que está por determinar qué tan importante es, pero aún así existe que sigue apoyando el régimen. Y eso tal vez es lo que habría que analizar, habría que pensar por qué sigue ese apoyo y eso lleva entonces a una mayor polarización y seguramente a una mayor violencia. Yo no veo que haya una posibilidad, es decir, este tipo de regímenes además se comportan de esa manera, existen, están en el poder por el poder y no necesariamente por satisfacer las necesidades o generar bienestar social. Eso es lo último, la última consideración tal vez que tienen en términos de la agenda pública. Y eso lleva entonces a que todo tipo de manifestaciones, seguramente sí hay un tema mediático, hay un tema de control, además de la imagen del gobierno, pero más allá de eso no veo que vaya a haber ni una flexibilización de las decisiones, ni una toma de decisiones, digamos, que busque solventar o disminuir la tensión. Andrés, ¿tú ves que el escenario de una guerra civil siga siendo muy alejado, muy poco improbable en Venezuela o nos estamos acercando cada vez más a eso? Bueno, decir guerra civil es decir palabras mayores y yo, digamos, soy muy escéptico frente a mi propia capacidad predictiva y frente a la capacidad predictiva de quienes estudiamos los temas políticos e internacionales. Creo que cada vez es más evidente que es poco lo que podemos hacer. Pero lo que sí es cierto es que la polarización se intensifica, que hay ese sector de la población que sigue siendo fundamentalmente chavista, que tiene miedo de un cambio de régimen en la medida en que la oposición, y esa ha sido una de sus fallas principales, además del canibalismo que ha practicado con ciertas regularidades, su incapacidad para articularse, de la existencia de incentivos contradictorios dentro de la oposición. ¿Cuál es el programa de la oposición? Es decir, ¿cuál es la propuesta de la oposición para el día después de mañana? Entonces hay un temor de una población que sufre las penurias de la crisis económica, de una crisis que es francamente humanitaria en muchos aspectos, pero que teme todavía más que un cambio de régimen implique una reversión sustancial en los logros, parcos, insostenibles, siempre insuficientes, que ha visto durante estos años de revolución bolivariana. Ese es un ingrediente que hay que tener en cuenta a la hora de armar la ecuación para intentar hallar la respuesta de qué hacer con Venezuela. Ahora bien, en Venezuela las crisis políticas no han estado exentas nunca de violencia, de ciertos tipos particulares de violencia, y hay un elemento adicional que es el de la proliferación de armas cortas y ligeras en Venezuela como resultado, entre otras cosas, de la propia práctica de militarización que empleó el chavismo durante todos estos años, y la creación o la facilitación, la permisividad para la creación de colectivos armados que de alguna manera son un brazo paralelo de la ley y el orden en Venezuela, si puede decirse así. Profesor Garay, miremos el ámbito internacional, es decir, hubo una activación del mecanismo al interior de la Organización de Estados Americanos para convocar la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, pues obviamente Venezuela se opuso claramente a eso y buscó sus aliados tradicionales para impedir que así fuera. ¿Cuál es la efectividad de este llamado de la OEA? ¿Qué tanto puede presionar al régimen venezolano en términos de lograr avanzar, por lo menos en algunos temas como la convocatoria a elecciones? Yo creo que ha habido muchas críticas sobre la eventual activación de la Carta Democrática por su incapacidad de tener medidas coercitivas, entre comillas, materiales. Me explico. Se ha hablado, por ejemplo, de las sanciones en torno a la relación con el Banco Mundial o con otras instituciones financieras internacionales, pero Venezuela no las necesita, no tiene esa relación. Entonces, muchos han dicho que sería inocua la Carta Democrática, la activación de la Carta Democrática y las sanciones que de ella se generarían. Pero yo sí creo que hay un elemento que se ha dejado de lado y es el de la reputación internacional, que es algo que es importante, digamos, para los agentes, los actores en el ámbito internacional, incluido Venezuela. Ahora sí habría que mirar entonces, frente a ese concepto de reputación, de reconocimiento internacional, de, entre comillas, legitimidad internacional, cuál sería el impacto de la activación de la Carta Democrática y qué tanto realmente pesa, eso está por hacerse, digamos, hacer una evaluación, una ponderación realmente de cuál va a ser la consideración que tendría el gobierno para hacerlo. Igual ha demostrado que sí le interesa, es decir, por eso es que la canciller Rodríguez anda por todo lado buscando votos, han por eso buscado sus aliados tradicionales en el caso de Bolivia. Entonces, si hay algún interés, pero no sé qué tan determinante sería si se activase esa Carta Democrática, cuál podría ser el efecto, porque de pronto el efecto sería mayor aislamiento de nuevo del régimen. Andrés, y Mercosur, ¿puede ser incluso Mercosur más contundente que la OEA? Sin duda, sin duda alguna. Ahora, digamos, yo creo que la contundencia, y en eso coincido con Javier, de las instancias multilaterales, a veces es sobreestimadas de afuera. A veces la opinión pública, incluso uno como estudioso de estos temas, espera de las organizaciones internacionales más de lo que las organizaciones internacionales pueden y, bueno, indudablemente quieren hacer. Y la Carta Democrática Interamericana tiene un nombre muy pomposo, pero también tiene un alcance muy limitado. Ahí ha habido un par de cosas que yo quisiera agregar enlazando con lo que ha dicho Javier, y es que hay un cambio en el balance de fuerzas en el hemisferio que es desfavorable para Venezuela. No estoy diciendo que haya un giro a la derecha o un giro para ningún lado, pero el peso político de Venezuela y de sus aliados en el contexto hemisférico es menor hoy que el de hace un año, para no ir muy lejos. Y eso se nota en la posición conjunta, primero de 13, luego de 14 estados americanos, luego se convierte en 20. Bolivia no logra bloquear la deliberación del Consejo Permanente de la organización. Y en Mercosur, que es lo que hace específicamente preguntado, que hoy tendrá una reunión importante con la Alianza del Pacífico, si tenemos los dos grandes bloques medio funcionales en Sudamérica, en América Latina, hoy discutiendo el tema de Venezuela, las relaciones de Venezuela con Mercosur vienen deterioradas desde hace mucho tiempo, no por razones democráticas o políticas, sino por razones puramente económicas. Mercosur se está dando cuenta de que quizás cometió un error al permitir el ingreso de Venezuela aprovechando la crisis política del presidente Lugo en Paraguay. Y Mercosur tendría más de un incentivo para aprovechar la oportunidad para limpiar un poco el escenario y poder concentrarse en fortalecer el proyecto de integración económica, la negociación con la Unión Europea y salir de Venezuela, que es un lastre para ese proyecto que es el Mercosur. Profesor Garay, ¿cuál es la posición de Estados Unidos justamente cuando el régimen chavista permanentemente lo ha señalado como el gran enemigo y de vez en cuando señala la amenaza de ser intervenido, incluso militarmente? La posición del gobierno Maduro frente a la llegada de Trump, digamos, ha cambiado y también en ese sentido Estados Unidos sigue con esa posición un poco expectante y actuando un poco tras bambalinas y no directa y abiertamente en contra del régimen venezolano. Yo creo que, a ver, lo que pasa es que para Estados Unidos, Venezuela habría que mirar realmente cuál es el tipo de amenaza que representa Venezuela. Más allá de la retórica, más allá de algunos discursos, algunas declaraciones en favor de la democracia, de la libertad y demás, no creo que Venezuela sea realmente un asunto problemático para Estados Unidos hasta tanto no se toquen los intereses vitales de este país y sobre todo desde el punto de vista de la administración. Algunos señalaban que Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, por el pasado de CEO petrolero y demás, iba a tener una retaliación en contra de Venezuela, pero tal vez no se ha visto, no sabemos, igual no sabemos por lo impredecible de este gobierno, pero hasta ahora no se ha visto esa ni intención ni la posibilidad de que se lleve a cabo, además porque hay otras preocupaciones tal vez más importantes o más graves, el caso de Corea del Norte o el caso de Siria para los Estados Unidos. Y del lado de Venezuela, a mí me parece bien interesante una movida en materia de política exterior y es que ante la llegada de Donald Trump, que uno esperaría, pues estando acostumbrado a la forma como se ha manejado la política exterior, muy agresiva, por lo menos en la retórica por parte de Venezuela o del régimen chavista, se ha suavizado. Yo lo que he visto, y eso es bien interesante, habría que mirar, yo tendría tal vez dos hipótesis, la primera es la relación de pronto que ellos perciben de cercanía entre Rusia y el gobierno de Donald Trump y por esa vía lo ven tal vez como una amenaza no tan grave a comparación de, por ejemplo, Barack Obama, o la otra hipótesis que podría ser es que lo ven con mayor temor. Y claramente el tema de Venezuela es que utilizó la relación con los Estados Unidos históricamente para mostrar mayor poder del que realmente tenían en la región y buscar un liderazgo con el antiamericanismo, que pues es tal vez uno de los elementos que más une el sentimiento de dignidad nacional y el nacionalismo en América Latina. Pero en esto me parece que se ha suavizado, digamos, siguen echándole la culpa a Barack Obama y han tratado de no enfrentarse directamente ni de manera retórica con Donald Trump. Andrés, bueno, en el caso de Colombia, ¿cuál ha sido la posición del gobierno colombiano? Entre otras cosas porque en nuestro caso sí hay intereses vitales que se afectan muy fuertemente, es la casa de nuestro vecino la que se está incendiando y todavía me parece que estamos pensando muy ingenuamente que aquí no va a pasar nada con eso y que no está pasando nada. Bueno, ha sido una posición que ha tenido un desarrollo histórico muy interesante, no exento de ambivalencias, ¿no? Desde el gobierno del presidente Uribe incluso, algunas de las cuales se han intensificado en este gobierno. Yo creo que Colombia ha sido hasta ahora muy prudente, muy prudente en términos de que no tiene por qué entrar a convertirse en campeona de los derechos humanos o de la democracia en Venezuela de manera unilateral, actuando como el caballero blanco que sale a defender a la vecina prisionera del tirano, para utilizar una metáfora como la de la casa del vecino. Pero ha sido interesante ver cómo en el contexto de esta crisis que dio inicio a esta conversación, la posición de Colombia fue forzosamente adquiriendo una firmeza que no había tenido hasta ahora. Fuimos tibios en la reunión de UNASUR en Lima, luego de la elección del presidente Maduro, empezamos siendo tibios a propósito de esta crisis. Entre otras cosas porque el presidente Santos, no sé si todavía, pero por lo menos hasta hace unos días, consideraba que podía apostarle a ser el hacedor de la paz y la concordia entre oposición y gobierno en Venezuela. Y estaba apostando en su fuero interno porque después de la paz interna podía hacer la paz más allá de las fronteras. Pero al ver el movimiento diplomático, al ver la manera en la que se alinearon las cosas, vimos un cambio en el tono y la posición de Colombia, que alejó a Colombia de esa indiferencia pragmática frente a la de Venezuela. Entonces yo creo que es una evolución interesante. Colombia tiene esa frontera, Colombia tiene esos lazos de interdependencia económica, Colombia tiene que pensar en un flujo migratorio que vendrá. No se trata de millones de venezolanos buscando refugio en Colombia, como dicen algunos, pero hay un fuerte flujo migratorio hacia Colombia y hay un tema de seguridad que no es menor en términos de lo que podría implicar una explosión de violencia en Venezuela, frente a la cual Colombia no puede ser indiferente. Yo sé que es muy difícil hacer pronósticos y sacar la bola de cristal, pero digamos, ¿qué escenarios posibles verían ustedes que se puede desarrollar en Venezuela un poco en las semanas que vienen, tal vez en los meses, si eso fuera posible verlo? Profesor Garay. Yo, digamos, la evidencia con la que contamos hasta el momento, sí veo un posible deterioro en materia de orden público, sin mayores manifestaciones, sin estabilidad y demás, lo cual agrava además la situación humanitaria, como la llamó Andrés, que me parece muy pertinente el término. Un gobierno aferrándose al poder, más aislado en el ámbito internacional, incluso latinoamericano. No veo, la verdad, posibilidades de un arreglo, más allá de un cambio en el discurso, de pronto en el tono, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. No, digamos, yo lo que veo en las próximas semanas, no estamos hablando en el largo plazo, ni en el mediano plazo, lo que uno dice, la evidencia parece mostrar eso. Andrés. Bueno, yo creo que el régimen tiene problemas de supervivencia y cuando uno ve en riesgo su supervivencia toma medidas desesperadas y creo que parte de esa desesperación la hemos visto en los acontecimientos recientes. La gran pregunta es ¿quién ofrecerá incentivos suficientes para allanar el camino a la solución del problema actual que vive Venezuela? Lo que quiero decir es que, de alguna manera, Nicolás Maduro es un mal necesario para muchos dentro del chavismo, que se lo aguantan porque no hay nadie que les garantice ciertas cosas, unas lícitas y otras ilícitas, y que si la oposición quiere de alguna manera aprovechar el escenario para lograr el cambio del régimen, tiene que tener en cuenta una estrategia de creación de incentivos que facilite esa transición. Yo tengo la convicción, más que la predicción, de que en Venezuela la transición será una transición pactada y eso implica ofrecer incentivos y razones al otro para el compromiso. Veremos si la oposición es capaz de identificar esas razones y veremos si es capaz de articular también los intereses divergentes al interior de la misma oposición. Mientras tanto, todo está en manos un poco de la desesperación del régimen por sobrevivir. Bueno, seguiremos muy atentos a la situación en Venezuela. Les agradecemos al profesor Garay y al profesor Molano habernos acompañado hoy y a ustedes los esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias. ¡Gracias!